hola hola mis amigos y seguidores de mi canal en esta ocasión vamos a cosechar esta ración de plátano pesa como de yo le pongo 15 y 16 kilos vamos a ver cómo lo cosechamos el vídeo y aunque ha hecho hartos vídeos sobre la cosecha de plátano pero estamos aquí en el patio de la casa aquí prácticamente estamos en las botellas de la carro lo vamos a hacer para aprovechar un próximo plátano vamos a sentir de acá para que no de normal práctica lo podamos agarrar en la mano cae lentamente porque aquí está normal señora productora enfóquenme aquí donde le van a hacer cortes está normal miren la calidad del plátano el portador me enfoca acá enfoca aquí al fondo miren la calidad que cogimos el día de hoy miren plátanos de buena calidad de buen largor buena presentación buen color miren un racimo que pesa como yo le pongo le pongo para qué 20 kilos 20 kilos un racimo súper bonito miren como nos salió limpiecito de color es un racimo tipo exportación a eso fue todo no para la próxima síganos 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 para subirle más vídeos no se le olvide darle like suscribirse a mi canal hasta pronto miren el racimo lo que nos pasó nos pasó 20 y qué cuantos quedó 23 22 libros y queda 22 libros por la cuestión de que aquí se quita un kilo de lo que pesa el el báster el báster como les iba a estar entonces queda 23 pero cada 22 y en la calidad del plátano una belleza una belleza